El aplauso para Mika y para el rey conciencia del Chiquiline. Muy bien. ¿Andan bien? ¿Contentos? ¿Parece tan bueno? ¿Parece tan bueno después? ¿Yo soy malo? No. ¿Yo soy malo? Ve, ve que parece bueno, ya te encaja en esta azúcar. Mirame, mirame. ¿Yo soy malo? Está el testigo ella. Ella está el testigo. Conmigo fuiste bueno. No sé. Conmigo fuiste bueno. Perdón. Hasta me encontraste y no dijiste nada. Ah, ah. Yo te lo dije igual. Lo dijiste igual. ¿Qué dije? Los vi en una feria muy conocida. No, mentira. Yo no fui. Sí, pero después de que haya pasado. No, pero yo no fui. Viste vos, está clarísimo. No, pero en aquella época estaban solteros. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien. ¿Están viviendo juntos? No. No, pero nada. No, no, viviendo juntos no. ¿Hay algo que quieran contar que se entere Julio por este medio o no? ¿Qué dice papá? ¿Cómo te llevas con tu suegro? Bien, bien. Me llevo bien. Yo te llevo un asado. Papá, ¿quién cocina? Julio. Julio. Sí. ¿Cocina bien? Sí, el asado le quedó de punta. ¿Hace bien? ¿Hace bien el asado? ¿Verdad? No le gustó, es mentira. No, no, pará, pará, pará. El asado le hizo bien. Que hayan comprado una carne. Compraron chorizo con nuez. ¿Cómo van a comprar chorizo con nuez? Por eso, molleja con, no sé, con chipa de chocolate. Todo pavada tenía, ¿entendés? Pero estaba bien hecho, todo cocido, pero... ¿Quién hizo? ¿Quién lo compran? Un amigo, el padre. Un amigo, papá. Le voy a mandar un saludo porque me cayó bien, pero comprando no me gustó pa' nada. No me gustó pa' nada lo que compró. No había vacío común, no había una tira común. ¿No había una asado de tira? No, había todo pa' nada. No sabía lo que era la cara cuando probaba las cosas. No, no, no sabía dónde dejarlo. Todo pa' nada. Me llené con pavada. Pero, ¿qué compró? Esa morcilla que viene con pedazos de... Caro, es todo, ¿viste? Bueno, morcilla, no sé cómo. ¿Había carne? No. No, había carne. O sea, todo lo que había era raro, ¿entendés? Molleja con, no sé qué, matambre de cerdo con chispas de no sé qué, con... No, tal... Descansaron, descansaron. No, menos mal que me avisaste, no voy a un asado que me invita en julio. No, yo hago la carne. Nada, yo voy a tener razón. Que le ponga la casa, la leña, todo. Que lo cocine, pero yo hago la carne. Yo llevo la carne, no, está loco. Él me dijo, la próxima voy, pero yo llevo la comida. Sí. Pero bien, Reja, hay que... Porque está bien eso que vos hacés. Porque, ¿viste qué pasa? ¿Sabes lo que pasa? Yo le conté esta historia. Vos vas y decís, choc, qué rico esto, para quedar bien. Y después, cada vez que vas con un asado, lo mismo. Yo me tomé tres litros de coca fácil esa noche. Pero, pero, seguro, ya para bajar. Seguro, impresionante, un poco, bueno, chicos, en serio. ¿Están pasando bien, en serio? Sí. ¿Están trabajando? ¿Están haciendo cosas nuevas? Yo ahora empiezo a laburar, ahora retomo este fin de semana. Ya me voy el viernes a Santa Fe, el sábado a Santa Fe. El domingo a Artiga, después me voy a Salta de Jujuy, me voy a Chile. La verdad que... ¿Y no te acompañas? No, no me acompaño. ¿No podés? Yo empiezo en febrero, lo que pasa. Ah, obvio, también. Tenés que arreglarle melo también. Vos tenés compromisos acá. ¿En febrero? Sí, esa sale, yo también salgo. ¿Julio sale? El mismo día, todos. ¿Qué es Julio? Ah, Julio. Julio es mi padre. ¿Los padres van a decir a los tres juntos? No, no. Yo en mi padre y él en otro. Por lo que tengo entendido, ahí va, ellos dos juntos y yo voy a estar en otro. Ah, está, está. Bien. ¿Qué fecha vas a vos? Yo no quiero pifiarla, creo que de cuatro. ¿De marzo? No, de febrero. ¿Ahora ya? Es ahora, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué dura un mes, carnal de mierda? ¿Sabes que no sé cuándo es? No es, no, pa, estoy pifiando. No, tiene que ser en marzo, no puede ser. Pimentel me va a matar, saluda a Pimentel. No, pero cuatro de marzo no, si yo voy el 26. Claro. Está, no sé si era esa fecha. No puedo ver a un mes. Pifié, pifié. Valdós. Está de vacación. Vamos a estar en el carnal de melo. Bien, muy bien. Y vos también y tu padre también. Pero yo me vio por la fecha que me dice él, eso es lo peor. Bien. Imagínate, me hace ir al santo don. No, te morí. No, está loco, aparte de melo es un tirón. Sí, sí. Hay que tener cuidado los últimos kilómetros que está brava la ruta. Bueno, nosotros chocamos aquella vez. Seguro. Era por esa ruta, ¿no? Si no la conoces, es complicada de noche, es muy complicada porque es para todos lados y complicada. Sí. Faltando unos 20, 30 kilómetros para llegar a melo. ¿Las 7 es? ¿Las 7? ¿Las 7? No, no voy a seguir pifiando. No, te tienes razón. Vendrá que estar. Y no vayas el 4 de febrero a melo. No, no, por la duda no voy a ir. Vendrá que ir por acá. Bueno, gira, gira importante, me nombraste pila de lugares. Sí, vamos a ir a Chile de vuelta. Bueno, a Salta y Jujuy nunca habíamos dicho, vamos a ir. Bueno, está, después Santa Fuera muchas veces, Montrerío. Nos llevamos muchos lados, por suerte se está armando linda la agenda. Bien, nosotros vimos fotos, vimos publicaciones que ustedes hicieron a través de las redes. ¿Cómo va acá, pareja? ¿Bien? ¿Hay proyectos? ¿Cómo viene esto? No, no, pero es el día a día. Vamos despacito, vamos despacito. Lo que sí, a mí me parece que, porque yo escuché el programa cuando le dijeron, y escribir una publicación es como... Yo lo dije. Sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que dijo Abigail, que sí, que es como marcar territorio. Al principio yo lo hacía para marcar territorio totalmente. Tiene mucha razón con lo que dijo. Y lo de escribir en la publicación es como que lo hace todo el mundo. Yo tengo amigas que tienen novios y lo hacen todo el día. Y quieras o no, somos una pareja totalmente normal, que tenemos 22 años. Yo lo que hice fue una pregunta. No, obvio, obvio, pero yo te aclaro, ahora estoy, te lo aclaro. O sea, yo estoy grande, Mica, yo tengo la edad de tu padre. Claro, obvio, obvio, obvio. Obvio, capaz que vos ves y es algo que decís, qué necesidad de ponerlo. Pero es como que, no sé, ahora es muy normal expresar todo por los medios. Y claro, y es como que fue una vez, tampoco es que lo hago siempre. Y estás de sentir la necesidad de hacerlo en ese momento y... A mí me sorprendió, yo no tenía ni idea. Yo estaba bichando ahí, veo una foto y ahí empecé a mirar. A mí me sorprendió pila, por ejemplo. A mí me gustó. ¿Te gustó? Sí, obvio. No, no, porque está bien. Es lindo que te pase eso. No, por supuesto. Y más cuando no lo sabés, cuando te sorprendés así. No, mi pregunta iba por el lado de que, por ejemplo, yo he puesto mil veces en Twitter, le digo, ¿te quiero, te amo a mi mujer, a mis hijos? Digo, pero ahí has creído una carta, toda una declaración. No sé yo si lo haría. Fue lo que me salió en el momento. Ahí está, mirá, ahí lo estamos viendo. Pará, me estás diciendo por la guberacha que tu padre es mucho mayor que yo. Así que está bien. Ah, ¿verdad? Son mucho mayor. Por la edad que me tiraron es mucho mayor que yo. Está hecho un pibe, ¿no? Saben la edad de mi padre y ni yo las era de mi padre. ¿Te la digo? Te la digo en la tanda. No vamos a hacer cosas que tengamos un lío con Julio. Es muy coqueto, Julio. Bueno, ahí estábamos viendo eso. ¿Vos le contestaste? Sí, yo le comenté en comentarios. Le hiciste un comentario. No sabía qué ponerle. Él no sabía si comentarme o no comentarme. Pues las mujeres siempre lo dejan pegados en eso. ¿Qué le pongo? Son como más creativas. O sea, mejor que lo que puse yo no podía poner algo. Era imposible. Una carta tampoco le iba a poner, quedábamos muy cigarro los dos. Y tenía que poner algo lindo y que, no sé, algo. Y con pocas palabras como el señor. Y me salió eso. ¿Qué pusiste vos? ¿Por qué te ríes? A ver, acorde. Yo puse como que... ¿Te acordás de memoria? Como que me ha sorprendido que es lindo ya ver esa sorpresa que la persona que tiene esa alaote le importe todo y le diga prácticamente a todo el mundo que está enamorado tuyo, está de más. Bien. Creo que es lindo eso. No, no, perfecto. Y que, nada, que teníamos que cuidarnos y querernos y estar juntos. Muy bien, Rebeca. Porque ahora han cambiado los tiempos. Las pruebas de amor eran distintas. Ahora la prueba de amor es ya publicada en Twitter. Pero vos me da más, ponelo. A ver, ponelo en Twitter. ¿Entendés? Es verdad. Sí, sí, es cierto. Cuando me da más de amor era otra cosa, prueba de amor. Era dejar algo, era, no sé, algo, no sé. Sí, sí, es cierto. Bien. David, ahí. Bueno, Mica, obviamente yo entiendo un poquito más porque estamos un poco más cerca de la edad, de la franja de edad. Bueno, tampoco me voy a hacer tanto la pendeja, pero indudablemente entendía por el lado que iban. Ahora mi pregunta es, estás incursionando en todo este tema del ambiente musical, ya te estás haciendo mucho más popular, independientemente de que seas la hija de Julio Ríos, ahora sos Mica Ríos. ¿Y qué es lo que sentís ahora, a la hora de exponerte con los fans, tanto para vos y para él? Si hay mucho celo o poco celo en la relación. Yo en realidad no era celosa. Empecé a ser celosa estando con él, sinceramente. Es como que, no sé, las chicas, obviamente hay chicas y fans que son buenísimas, te piden sacar una foto, pero hay fans que vienen y hacen cualquier cosa. Y vos estás ahí enfrente mirando todo. ¿Qué es cualquier cosa? Bueno, estuvimos en Punta del Este juntos y salimos a caminar por gorlero, ¿no? Y viene un grupo de chicas, no sé, cinco o seis chicas, y tendrían, no sé, 15 años. Le vinieron a pedir una foto, 10 fotos, porque cada vez que ve un paso era una foto distinta, y le empezaron a sacar el gorro que esto, que lo otro, que... ¿Te desnudaron? Y él no hacía nada. Bueno, nos debemos al público, Mica. No, pero bueno, yo qué sé, es como que esperaba que, no sé, no sé qué esperaba, pero no esperaba la reacción de él. Entonces, está. Yo intenté sacárselo. ¿Entendé qué? Intenté sacárselo el gorro, pero tampoco... Ah, porque te querían afanar el gorro. No, no, no. Me sacó el gorro. ¿Qué foto? ¿Qué foto? ¿Qué beso en el cachete? ¿Qué es su gorrito? ¿Qué es lo otro? Y bueno, está. Ah, está brava la doña. Sí. ¿Es brava? Sí, es brava. Tiene pinta de armas tomar, dijo. Sí, tiene carácter, sí. No, no vayas nunca a un recital de oreja. No, yo voy siempre. Ah. Bárbaro, no, nunca tengo problemas. Fue en ese momento. Fue especialmente... ¿Y al revés? No, cuando yo voy a cantar, tengo que cuidarme que no me la ayude a ella. Ah, muy bien. Epa. Al revés, lo juro. ¿No sos celoso? ¿Eh? ¿Sos celoso? ¿Tenés pinta de celoso? Sí. ¿Tenés? Soy celoso, pero está, y a veces... Un día pasó que estaba cantando. Fiesta privada. ¿Vos? Linda, hotel muy bueno. Era una... No sé si no me acuerdo. Era una fiesta privada grande, muy linda. Y estaba cantando. Y ella se quedó al costado del escenario, tipo... Era un escenario con escalera en el costado, tipo... Onda... No pasabas por la gente, pasabas por el costado. Bien. Y yo estaba cantando y la veía yo en el pasillo, ese que estaba ahí. Estoy cantando, se sube gente, baila a nosotros, se baja. Se suben dos pibes. Baila conmigo, pim, pam. Y en una... No estaba malo piso delante mío, y miro se me estaba enchamullando a ella. Y yo estaba cantando... Acá estoy, ponen... ¡Ah, sí, calor! Sí, ahí va. Y relojeando y me estaba enchamullando a ella. Yo no sabía qué hacer en ese momento. Porque yo digo, este... Porque a veces es medio loquito de los celos. Yo este iba a parar y iba a hacer cualquier cosa. Yo no sabía cómo sacármelo de ese... ¿No bajaste? ¿Eh? ¿No bajaste? Está en el medio del show. No podía cortar el show y decir... Aguanten que se están cargando a mi novia. Ya vengo, no se muevan. Esa onda. Por suerte, ella, nada, se fue y lo... ¿Te zafó? Sí, sí, yo me fui y me fui. ¿Te zafó? Qué momento, Riqui. Sí, tenés ganas de tener el micrófono al pibe. ¿Qué malo? Tenés ganas de decir... ¡Zah! Tomá. ¿Qué querés, Vicky? ¿Qué querés, Bobó? ¡Fua! Y está, eso pasó alguna vez. Sofía. Chicos, la última vez que estuvieron acá, recién Mika estaba lanzando su carrera musical. Yalina Silva en ese momento les preguntó si ustedes eran pareja. Ustedes dijeron que no. Y bueno, podemos inferir que estaba comenzando una relación. Cuéntenos un poco cómo comenzó esta relación. ¿Cuándo fue que empezaron a salir y demás, ya que ahora es oficial? Más o menos. Mika Ríos Correa. No tengo problema. ¿Te pasa la pelota? Cuéntenos. En realidad, como que el amor mutuo empezó cuando empezamos a grabar las canciones en el estudio. Fue como que ahí empezamos a salir. Y claro, y cuando vinimos nosotros ya éramos novios. Pero yo no podía decirte, sí, sí, somos novios, cuando a mi padre todavía no sabía. ¿Entendés? Era como que, vos qué hubieses hecho en mi lugar. ¿Yo como padre tuyo? No, como yo, como yo en mi lugar. Ah, como vos. Y aguantaría conociendo a Julio. Totalmente. Yo tenía que ir primero a decirle. Pará, no te olvides de lo que estás diciendo, de contestar a Sofía. Hay un tape. ¿Podemos ver el tape ese que tenés? ¿Podés ponerlo? Es un productor y cantante. Se los ven mucho tiempo juntos, suben fotos a las redes, van de acá para allá. ¿Pasa tanto tiempo juntos en la vida como ustedes dos? Y si no es así, ¿hay algo más? ¿Contestás vos o contesto yo? Trae un poco más de agua al RECA. Dos copas, van dos copas. No, bueno, lo de pasar tiempo juntos, estamos trabajando juntos, ¿no? Entonces, es como que tenemos que estar todo el día, y más ahora que salió el tema. Él me ayuda mucho porque esto es como una experiencia nueva para mí. Y bueno, no, no, es productor y productor y cantante. ¿Trabajo? Bueno, loco, es una pregunta. Es una pregunta. ¿Te pones nervioso? No entiendo. No, tranquilo. Perdón, si sos solamente productor porque no entiendo por qué te pones. Bien. Redondeo, porque ahí yo te dije. Si sos solamente productor, ¿por qué te ponen nervioso? La conclusión que saqué es que siempre me tiré a la pelota a mí para contestar. Sí, sí. Lo difícil siempre. Tenés razón. Viste. A que recién lo hizo. Bueno, y entonces, un día se plantaron con tu viejo. Le dijeron, mira, papá, vení, tenemos que hablar. Sí, sí, le dije, en realidad fue por teléfono. No. Tampoco fue que nos plantábamos. Sí, sí. Yo subí una foto al Instagram y bueno. Sí, fue así. Y en un segundo se paró. Claro, subí una foto que yo pensé que no iba a pasar nada. Sí. Y bueno, a los cinco minutos había salido en todos lados. Mi padre estaba haciendo el programa de radio. Yo re nerviosa porque no le había dicho nada. Fue una foto del videoclip, tipo. Nos sacamos una foto en el videoclip. Sí. Yo estaba, caballito mío. Sí. Y yo puse, apareciste de la nada, puse yo. Que es una canción mía. Y ahí fue que, nada. ¿Y llamó él o llamaste vos? Y ahí mi padre me llamó. Yo, no, yo pretendía llamarlo. Y él me llamó apenas terminó el programa. Ahí está. Y esa foto. Y bueno, tal, le tuve que decir la verdad. Él estaba al lado mío. Pará, 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 pará. Qué físico. Pará. Pero llamó Julio y te dijo, la capacidad de asombro no tiene límite. Y yo soy, me auto, no sé qué. ¿Qué estás haciendo? ¿Tú estás viendo con el reja? Me preguntó, ¿qué es esa foto que está saliendo? ¿Están saliendo o no están saliendo? Porque ella me había preguntado una vez. Yo le había dicho que no, porque estaba muerta de miedo. No sabía qué iba a hacer. Él era amigo de él antes. Mi padre tiene carácter. Y yo le dije, pa, no sé. Pero ponele, vos, en todo ese tiempo, por ejemplo, no ibas a la casa y de ganuto le ponías un disco al reja para ver qué decía. ¿Entendés? Sí, sí, yo hacía eso. Yo hacía eso. Ah, vos te imaginás ponerse un disco al reja y que te diga, Julio, no te sacás, es un ramón. Es un, no sé, ese tipo no lo banco, me muero. Mi madre termina los fines de semana, ahora pone la música a él mientras cocina. Le terminó gustando, le terminó gustando. Bueno, pero todo bien. No, todo bien, todo bien. Por suerte, sí. Fue después a Punta de Leyes a comer un asado y todo. Ah, ese asado horrible. La picada está arriba, bueno. Aclaro, para que Julio no se enoje. El asado está bien cocinado, está todo cocidito. No, no, está bien. No, la encaró, pero el que compró, el que compró. Se quiso hacer, se quiso hacer el fifi-fifí. Sí, con esto lo mató. Chorizo con nuez. Chorizo con nuez. Ya no da más criollos el tiempo. Sofía. No, Dani. Ah, no, Dani, perdón. Perdón, perdón. Chicos, ¿quién dio el primer paso y cómo fue? Jorge. Bueno, me entró a mí. Bueno. A mí me entró a gustar ella, a mí primero. O sea, a mí me gustaba ella. De hace dos años. Contento. Sí. Bien. Pero está, nunca me dio bola. ¿Nunca daba? Nunca me dio bola. Ah, pero vos que tirabas alguna cosa. Sí, pero está. Y no te daba bola. No había chance. Por más que yo tirara, no, no. ¿Y entonces? Está, nada. No pasaba nada de nada, 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 nada. Ni un, ni un me gusta, creo. Ahí va. Y, bueno, está. Después ella me tiró la idea de empezar a grabar. Ajá. Y a mí, está, ella me puse ya, dejé un poquito lo que me gustara o no. Y me puse de otro lado. Uh, esto es un buen producto. Vamos a ponerlo a la burla. Sí, sí, sí. Ahí llamé a mi socio. Más no es que yo estoy solo. Llamé a mi socio. Uy, a ver qué te parece. Le gustó la idea. Y, bueno, llamé al que, con el que grabamos la música. Le conté la idea. Fue toda una. Dijeron todos que sí. Y, bueno, le empezamos a meter. Cada día entre a ver más seguido. Y él me entrevistó un poquito más. Fijate que yo al estudio iba, no sé, de short y sin remera. Y cuando iba ella iba, no sé. De traje. Le ponía camperita, perfume. Me arreglaba, fila. Y, ¿cuándo, en qué momento, por ejemplo, vos viste esa cosita que dijiste? Apá, acá hay una chance. No me daba bola, pero me daba cuenta que había una chance. ¿Pero por qué? Yo qué sé, no sé. Porque te entró a mirar distinto. No. Se le escapó mi amor en algún momento. Se le escapó algún celo, capaz. Ah, pala. Ah. Y ahí está. Tácate. El día que la viste celosín, dijiste, tácate. Y ahí la tuve que remar. Nunca remé tanto en mi vida. No. La tuve que remar. Y me fumé cada cosa. ¿Cómo qué? No, de que te corten la cara. Horrible. Horrible. Tipo, no me gustás. ¿Cuá? ¿Viste? No. Te levantaste también sin tirarla, así. Bueno. No me gustás. No, no me gustás. Hago fuerza porque me gustes y no me gustás. ¿Es joda? No, no es joda. Vos me cortabas la cara horrible. Mira para qué guiás. Luis me cortaba la cara de una manera. No está bien porque a un amigo se le cuenta las cosas. La seguí remando. Luis la seguí remando. Bien, muy bien. Mirá que ahí estoy enojado como dos semanas cuando me dijo eso. Si no le hablabas. Fue así, re quemado. Nunca me metía lo que estima muy bajo. No me imagino lo que era vos, una araña. Vos tocados el botón y decías, va otra vez, desafinaste. Y era la mejor toma que había hecho. Y bueno, seguimos. Ya seguimos remando, 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 remando. Hasta que nada. Aflojó. Empezó a aflojar, empezó a aflojar. Un día te dijo, ¿sabes qué? No, yo quiero limpiar mi imagen. Bien, dica, bien. Pará, pará. Porque tampoco, o sea, está todo bien. No me gustaba, pero a mí en realidad me gustó desde hace tiempo. Lo que pasa es que él era bobo, no sé, no se da cuenta. No sé. Pasaste respirando, pilla. No sé si hace calor o estoy nervioso. Está bien, chicos. Che, no hay agua hoy. ¡Pame! Sí, sí. No hay agua. Faltaría un vasito agua, una copita. Pero no entiendo. Entonces, a vos no te entiendo, no te entiendo. Vos, yo no me da cuenta. Él no entiende las mujeres, que es otra cosa. Vos, me da horrible. Bueno, está bravo que no vas a veces. Pero acá yo voy a decir, sí, sí, me gustó. No, que la reme un poquito. Me dijo, hice fuerza porque me gustaras y no me gustás. Te tiraste de esa. Eso fue feo. Pero, Mica, el respondido. Eso fue medio de una pelea. Eso fue medio de una pelea. Eso no me gustó. Y no me gustó. Vamos a hacer algo. Acompáñame a, no sé, a comprar una alfombra para mi casa. No, no puedo. Me cortaba la cara siempre. Y después, sí, entró a acompañarme. Entró a, yo qué sé, yo la acompañaba en algún lugar a ella. Traía al perro siempre, era excusa. Mirá que yo iba al perro. Al perro. Porque a mí me encantan los perros, sí. Y a jugar a todos lados. Sí, sí, yo me tiré a podría. Bueno, tenemos problemas conchugales ya. El Bobby se tiene que ir. Pará, yo me, se me va el tiempo, se me fue. Pero pará, ¿y el primer beso se lo afanaste o te lo afanó ella? No. Dale. Se lo afané, creo. Yo no me acuerdo. Él se acuerda de todo. Yo no me acuerdo. Se lo afané, creo. Pero ella me lo siguió. Ah, pará. Pero, ¿sabés cuándo? Tuve que armar la pila. Sí, me imagino. ¿Sabés cuándo? O sea, te hacía esa, ¿viste? Cuando pensás, ¿te hace bien el beso? Y no. Y te hacen tac. Ay, no. En serio, sí. Me chuponía el cachete. Y está, pero un día se dio, un día se dio. Y está. Sí. A partir de ese día no se separaron más. Nunca, vos. Espero que después... La arremé tanto, pues, eso que cuando 10 se besa, no sé, estaba volando. Seguro, está bien. Era el más feliz del mundo. Me imagino. Bueno, pero qué. Está. Espero que... ¿Te acuerdas de la nota con Carvallo? Sí, después de esa nos separamos. ¿Tengo una cortita, Nano? Una cortita. Reja, te saco de esto. Sí. Está claro que las carreras van a seguir por separado, por lo menos al principio. Pero hay ideas de hacer cosas juntos. Pero me estoy refiriendo a giras y conciertos juntos. Y es un trabajo. Yo creo que si se da, si se ofrece, a veces nos pueden ofrecer y hacemos una gira. En ese sentido, estamos los dos para trabajar y buscar a la nuestra, ¿no? Así que si sale una a hacer gira juntos, lo vamos a hacer, estamos abiertos a lo que sea. O hacer gira para ella sola, su sola. Mantenganos al tanto de todo. Por supuesto. Ustedes enteran de todo igual. Sí, ya sé. Sí, no es necesario que le diga. Qué casualidad que el día que nos encontramos, tu cara. Mi cara, yo no sabía dónde meterme. No, pero vos disimulás más. Puede ser. Él, él, no, él no. Él me vio y hizo. Agua. Sí, además fue la puerta de la feria. Sí, no lo diste el tiempo ni entrar. Yo me iba y vos entraba. Sí. Ustedes entraban. Y estaba él ahí. No, para ver, estaba con toda mi familia. Sí, sí, sí. Chicos, lo voy a despedir acá porque me voy a jugar a las cartas. Luis, la verdad, me encanta, me encanta que estén juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Me encanta de verdad. Ha sido una pareja divina. Y muchos éxitos para los dos. Y decirle, Julio, que la próxima de la sábado lo compro. Sí. Yo tengo un amigo que me consigue de buena marca. Vacío común, Julio. Nada más. No me luches nada. Seguén echen aplausos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!